Durante el día de hoy se llevó a cabo la novena sesión ordinaria. En el debate con el cuerpo saliente, el aire resultó caldeado en pocas oportunidades, entre homenajes y varias ordenanzas. Las expresiones y la formulación de las comunicaciones de las distintas fuerzas a raíz del repudio al terrorismo de jamás, fue uno de los asuntos más relevantes durante este jueves. Además, durante el plenario se aprobó la prórroga para los decks y los food trucks para la continuación de estos en ciertos lugares de la vía pública y su acondicionamiento. La próxima sesión se llevará a cabo con las nuevas figuras del Consejo Deliberante juntos con los ediles que quedan. Y tendrán la responsabilidad de debatir diferentes proyectos entre los más relevantes, el presupuesto 2024.